Vamos a tratar de grabarlo lo mejor que podamos porque va a quedar grabado ya Simón Bueno vamos a seguir con esta pachanga Esta linda tarde noche ¡Jajay! ¡Estaba chiquitito! Así suena la tambora cuando llevo serenata Tóquenme linda güerita para esta chapeteadita Y traiganme mi Cherokee pa' pasear a mi güerita Aunque nunca tuve estudio Me enseñé a contar con kilos Nomás perdíaba la sierra La cosecha había crecido Los guachos querían tumbarla Pero siempre estuve al tiro Yo soy nacido en un rancho Cerca de Badiraguato Pa' que el rumbo está la palma Ahí tengo compás pesados Pero el rancho que les digo Es la majada de abajo Aunque soy muy orgulloso También soy agradecido Pero si brincan la raya Me tendrán como enemigo Eso me enseño mi hermano Hugo, tú cuentas conmigo Cinco más cinco son diez Y le sumamos un cero Los números me dan cien Al cien estoy con Alfredo No crea que se me ha olvidado Cuando fui su pistolero Ahora ya tengo mi empresa Y está bien organizada Pa' los que no me conocen Mi nombre es Alfredo Parra Quiero la Alberto Quintero Le besa allá por la banda Ay, quedó Ay, quedó Gracias por ver el video Gracias por ver el video